¿Qué significa para un hincha de Independiente en este momento? Está bárbaro. El mejor jugador de la historia, ¿no? Y de nuestra institución, sí. Bien. ¿Triqui? Por más que no seas hincha del rojo. Bien. Es el frío lo del fútbol, loco. Yo como... Los chiles, los tabones, los pinitas más. Yo lo tribo, campeón. Verlo a jugar a esto es... Un espectáculo. Bueno muchacho, ¿arranca el partido? Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sobran las bolas? De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Vamos a bailar. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y por qué soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copes para la gente. Que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja. Que cuando nos da más lana, la volaré huella. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, por qué no venís. Móvela como sea, que ya llegó la hora. Del baile de la garbeta. Para cambiar la suerte. Del baile de la garbeta. ¡Fantaseo una jugada! Con la pelota encendida. ¡Lleva el alma de una queja! ¡Lleva el alma de una queja! Y el cuero es pura vida. ¡Si la suerte ya está echada! Un tipo que habrá dirigido cuantos partidos de liga, este es el más importante de tu vida, ¿qué fue eso de cobrarle el penal a Bochinie? Fue penalazo. ¿Fue penal? Si. Acá la gente, mirá, no sé, vos qué decís. Che, ¿y el caño ahí no era falta? ¿Vos decís? ¿Lo agarraron después? Si, lo agarraron. Qué raro que no lo echaste que le tiró el caño al bocha. No, no, no hace falta, no hace falta. ¿Y Tommy cómo lo estamos viendo al partido? ¿Y qué onda que esté Bochinie acá en el club? A ver, ahí a las mujeres, ¿qué significa para el coronel que esté Bochinie? Ahí está. ¿Y Tommy? Gloria del fútbol. Ahí está. ¿Quién? ¿Él o Bochinie? ¿Y cómo lo están pasando? ¿Disfrutando el día del fútbol? Fíjate cómo estamos. Sí, se nota, se te cayó el... A morir. Ahí está, la gente que labura en el club, mirá. ¿Qué pasa, После мужчины? ¿Por qué hay que bajar para acá? Vamos, ponernos acá arriba. Rolly, Danilo, unas palabras de este momento, por favor. ¿Hasta? ¿Hasta, este? Ahí está, Rolly. Danilo, unas palabras de este momento. Hola. Bueno, ¿qué significa este bochín acá en el centro de venta? ¿Vos lo haces gratis? Yo lo hago. Entonces te voy a pedir unas palabras. Lo mismo es profesionalismo puro. Sí, ¿qué significa? Estoy un poquito dormido por el tema de las diabritas, pero con los demás todo bien. ¿Pero qué pasó con los diabritas? Que vinieron...jubilados. No, bien, todo bien Pancho. Por eso ahora vamos a bailar. Para cambiar es la suerte. Un audio de Whatsapp. La jugada que va a ser ahora de cómo va a armar el equipo. ¿A qué hora juegan ustedes? Como que sigamos así. Bueno. Con el ganador. Con el ganador jugamos porque vamos por todo. Bien, perfecto. La copa no está. Ahí está. ¿La tendría que haber picado el bocha en el final? ¿La tendría que haber picado el bocha en el final? Sí, la verdad que sí. Muchos dicen que era la única manera que podías hacer un gol. ¿De penal? Equivocado, ¿no? En la vida. Vos que sos un tipo que sabe de fútbol. Guarda las plumas, que no se vuelan así. Bueno, bueno. Un tipo que sabe de fútbol, ¿qué crees que hay? El que está mejor que todos nosotros juntos es Mandinka Perculari, eh. Tremendo, tremendo. Mirá cómo está Boca. Ahí está estirado así, boludo. ¿Y el arquero? ¿Qué dicen del arquero? El arquero ahí está. Mirá. Mirá qué amague tiró. Ahí está. Ahí le mató el bocha. Yo quiero figuramiento. ¿Arquero? ¿Estamos bien? Estoy bien. Perfecto. Viste, el que mató a John Leno, que fue famoso, bueno, yo lo quiero quebrar al bocha. Esto, mirá que a la posteridad va a quedar esa frase. Yo quería ser famoso porque el bocha vino a San Clemente y lo quebró un loco. Con el hermano bolsillo está acá. ¿Está bueno el Cholipal? No, sí. Ahí está. Con el bolsillo le dolió. Y el Cholipal. ¿Cuánto está cotizando el Cholipal hoy en día? 40. 40. Está bien. ¿Precio de acorde o no? Precio de cancha. Perfecto. ¿Largo? ¿Cómo va la cotización? pará que vos me tengo y más para atrás como va la organización hoy todo tranquilo bien, ¿hoy que puesto te tocó cubrir? eh... ropero, guardarropa pero le estás cuidando la ropa ni está ni más ni menos no digas que hubieses dicho que te hubiese pasado si no tuvieses que haber marcado no se como, la verdad está bien vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabe che, ¿qué tenes de Bochini vos? la técnica la técnica de Bochini bocha bocha, acá dicen que tiene tu técnica este es grugayo trucho claro, al maestro recién le dijo menos mal que no te marque yo, ¿no? no, 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 no ¿qué hubiese pasado si le hubiese marcado a usted? le ganábamos, como le ganábamos siempre pero si fuimos 30 partidos en contra no, mirá ¿era marcador difícil de superar? no, no, no no, no ¿no era brústico? no, no era un 6 adelantado como decía básico, no es un 6 adelantado que grande ¿como fue esa? ¿como fue ese comentario? ¿seguro que hiciste más goles? vos decís Bocha hizo más goles que vos no, no, Bocha escuchó pero no, no 90 partidos a ver, vamos a las estadísticas no, yo hiciste más goles que lo cargaba ya lo hubiera pasado lejos el Chivo Chivo en un momento era ¿cuál son los votos Bocha? Chivo hizo mucho goles de penal si ¿que no valen los goles de penal? si no, es un partido de penal, cabeza, tirolín ahí está ¿hicimos más de los Gerramos? no no, no si las chanchas también muy amigo mío ¿como encontraron San Clemente? ¿como encontraron el porvenir en particular? yo la verdad no, hace 2 años que estoy acá es la primera vez que entro a esta cancha mirá veo que están progresando todo esta peal allá así no se le cuela a la gente me pague claro, ahí está, gracias si, no, no, no lo venía a cargar a Pepe si uno de los primeros goles que hice en mi carrera en 1992 pero le hice a Pepe Santoro en el año 70 se enteró que venías y no vino y lo vino Pepe no, por ahí lo veo después no se si viene no, no viene Pepe, no? a la noche posiblemente no, el chivo es muy amigo mío también bien el chivo, el japonés dice que viene por ahí quien fue el que le tiró el caño al bocho? el bocho le tiró un caño si, pero fue el que se lo hizo de boludo ahí está el bocho ¿él fue? a vos te hizo el caño? si fue el mejor caño de tu vida el mejor caño el mejor caño no lo hice yo el caño es más grande claro, se disfrutó ahí, no? ahora tenés un anécdota para contarle a tu miento si quien lo hubiese dicho no le vas a decir me hizo un caño bochini no te lo va a creer a nadie no pero pasó que lindo que pasó que sentimientos tenés que hice esta visita de 3 a San Clemente para que nos quede grabado a nosotros ¿viste? para ir grabá si que vamos a sentir nosotros una satisfacción enorme venir y compartir con ustedes hermosas manchas muchachos y encima con el ídolo que hoy presenta también su libro con la historia de Ricardo y siempre acompañándolo y hoy en la cena nosotros siempre que salimos al interior nos reciben de maravilla así que estamos muy contentos y también le agradecemos a Independiente porque nos dio esta oportunidad de salir campeón del mundo y para mí el mejor equipo del mundo así que gracias gracias por la invitación y aparte vamos a seguir viniendo gracias gracias muchas gracias buenos ricos chiquitos vamos gracias